Muy buenas hermosos y hermosas, un día más aquí en Fechu Channel. Estamos en Far Cry 3. Hacía tiempo que no colgábamos Far Cry y hoy es un día especial porque seguimos en Rook Island y necesitamos dinero urgentemente porque nos hemos estado dedicando a la compraventa de tapires y hemos gastado absolutamente hasta el último dólar que nos quedaba. Así que nos venimos aquí a las carreras y demás a ver si podemos generar unos ingresos porque entre tapires y prostitución se nos va el dinero muy rápido, demasiado rápido. Así que vamos a probar suerte y vamos a ir directamente a nivel experto yo creo porque es lo que más dinero nos da. Bueno, la diferencia son 20 segundos. ¡Impossible is nothing! Así que vamos para allá. Y necesitamos dinero, necesitamos dinero ya. Más dinero todavía. Así que vamos para allá. Bueno, arriba veis que son 30 puntos de control los que tenemos que pasar. Y el tiempo restante se nos va acabando a la derecha. Vale, pasamos por el último punto con la moto acuática. La dejamos. Cambiamos al quad. Vamos, vamos, vamos. Vamos, arranca. Bien. Bien, no podemos acelerar mucho con el quad porque se va bastante. Y entonces mandaríamos el tiempo a tomar por culo y no nos interesa. Entonces vamos con cuidadín. Las rectas aceleramos a tope. ¡Cuidado, cuidado! ¡Adiós! Madre mía, ¿qué hacía ahí ese tipo? Vale, 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 suscríbete. Venga, seguimos, seguimos. Madre mía, me recuerda un poco a Carlos Sainz, ¿no? Con la oveja, pero en este caso... Bueno, seguimos. Cambiamos a la moto acuática otra vez. Vale, vale, nos quedan 5 puntos de control. Última rampa. Vamos. Bien. Vale, vamos a llegar de sobra. ¡Y ya huelo la pasta fresca! ¡Sí, señor! El dinerito que... Que nos vamos a comer ahora mismo. ¡Sí, señor! 11 segundazos antes. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! Bueno, chicos, volvemos aquí a... A Far Cry y estamos... Después de ganar... Una... Bueno, una suma importante de dinero. Vamos al mejor sitio donde podemos conseguir aún más, que es venir aquí a este club de caballeros. El Sao Gatúpe. Poca... Poca Sao Gatúpe. Vamos a jugar a... Bueno, me han dicho que aquí hay mucha fiesta, como podéis ver. La verdad es que la gente... Uf, no controla demasiado. Este, el pobre, está puestísimo. Madre mía. Bueno, el violador de la playa ahí. Bueno, vamos a entrar a jugar a póker. Y nos vamos a jugar toda la pasta que tenemos, porque el objetivo es conseguir... Una residencia decente, con sus palmeras y su teléfono cocotero y su mono mayordomo. Así que... Venga, vamos para allá. Lo vamos a jugar todo a las primeras cartas. Así, sin más. Bueno, repartimos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Uf, tienes una... Tienes moscas, eh. Es que no te lavas. Mierdecin. Bueno, hay a Tetillas, que tiene el que tengo enfrente. Un 7 y una J. ¿Qué dices? Tetillas. ¿Cómo lo ves? Yo lo voy a ver. Abandona, mierdecin. Vale. Me lo apuesto todo. Que sea lo que Dios quiera. Tetillas Junior. Apuesta conmigo. 7 y una J. Uuuh. Pareja de 8. Tiene el muy cabrón. No nos salva nada más que un... ¡Un milagro! ¡De Miracle! ¡De Miracle! ¡Sí, señor! Dos J. Vamos. Vamos. Tetillas Junior. Por favor, tienes que dejar la mesa. Y nos lo vamos a jugar todo otra vez, chicos. Uf. No sé si nos saldrá bien, la verdad. Porque una vez puede pasar... Uf. Madre mía. Dos ases ya que tienen ellos. Yo tengo un 5 y una Q de por culo. Me van a dar. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No me como ni los mocos. Acabo de perder todo el dinero de la universidad de mi mono. Madre mía. Uf. Con qué cara voy yo ahora a casa. Con qué cara miro yo ahora a los ojos a mi mono y le digo que acabo de apostar todo el dinero de su universidad. Madre mía. Me cago en 10, macho. Bueno, chicos. Hoy no es un buen día. No es un buen día. Empezó bien. Prometía. Se nos acaba de joder el coche. Encima acabo de llamar a estos dos desgraciados para que me echen una mano. Que si se quieren ir a casa ya. Aquí sentados no hacen nada. No mueven el culo por ayudarme. Cabrones. Que no hacéis nada. Coño. Ven aquí. Ven aquí que te tengo que comer. Tengo que comer algo. No tengo dinero. No tengo dinero y te voy a hacer a la brasa. Te voy a comer esos jamones que tienes. Arr. Arr. A mí es que del cerdo me gustan hasta los andares. Como dice el refranero popular. Bueno, chicos. Pues finalmente he hablado con un amigo nativo de la isla. Y me ha dicho que me cedía los terrenos que tiene y demás. Pero que estaban llenos de piratas. Que los había tenido que dejar. Así que si quiero dormir bajo techo esta noche. No me va a quedar otra que despejar esta zona de enemigos. Así que... Bueno, vamos para allá. Parece que... Al menos tres de los cinco o seis que están aquí llevan un pedo bastante considerable. Algo que... Bueno, puede facilitar las cosas. O no. Así que... A ti te acabo de salvar de tener resaca mañana. Así que bueno. No hace falta que me lo agradezcas. Bien. Agradecer a Mambo Jambo. Que es el dueño de estos terrenos. Que aunque estén llenos de piratas me... Me los dejó para... Bueno, para dormir y para hacer lo que quisiera. Unas cuantas noches. Luego ya me tendré que ir. Pero bueno. Bueno, esto en la almendra. ¡Ahí va! Ah, vale, vale. Clavé la flecha en... En la chapa. Pensaba que era inmune. Bueno, con el pedo que lleva no... No creo que se haya enterado de qué coño pasó aquí. Te voy a hacer la de... La clásica anchoa. La clásica anchoa de esperar detrás de un tronco. Esperar a que se vaya. Y metérsela a doblar. ¡Oh! ¡Oh! Bien. Quedan tres. Al menos tengo tres marcados. Igual queda alguno más. Vamos a tirar una piedraca para distraer. Y ahora vamos a meterles las flechacas. Bien. Este que lleva un pedo que no se lame. Uno. A lo siguiente. ¡Bien! Le dio ahí el flato, ¿eh? Le entró como un pinchazo en el costado. ¡Oh! Otro que se desmaya. Y este que lo pillamos aquí. ¡Oh! Y tenemos casa para dormir esta noche, sí señor. Después de todas las adversidades. Y bueno, chicos. Pues nada. Aquí estamos sentados en la silla. Acabamos de llamar a unos colegas. Para ir despidiendo el vídeo. Vamos a hacer una fiesta. Un Italo Dance. Un poco de Dubstep también. Aquí. Bueno. No se han traído nada los muy desgraciados. Porque los acabo de invitar. Y no se traen ni una mísera botella. Pero bueno. Como soy un buen anfitrión. Les invitaré a carne de tapir. Y bueno, lo que sea. Y nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo. Pues nada. Darle al like. Suscribiros para más vídeos de F2 Channel. Y pasaros por el blog. Que tenemos muchas entradas. De muchas novedades y noticias actuales. Seguirnos en Twitter para estar atentos a todo. Y hasta la próxima. Un saludo. Adiós.